Música Estamos con el doctor Marcelo Arevalo en este nuevo entendimiento de Farbed en el acto de inauguración de la veterinaria contanos doctor que significa para la empresa y para vos este nuevo emprendimiento Bueno, gracias a Dios nosotros hemos tenido la posibilidad de poder expandirnos desde Córdoba ahora logrando una proyección más importante, calculo yo, a nivel país y bueno, apostando al asesoramiento profesional sobre todas las cosas Yo creo que estamos en un lugar central, sabemos que tenemos un parque caballero muy importante sabemos que contamos con el apoyo de nuestros clientes y bueno, también eso nos posibilita poder tener unas esperanzas de crecimiento importantes Yo creo que como siempre lo predico continuamente, es importante que cada animal tenga su propio asesoramiento sobre las necesidades puntuales que tiene, es muy importante el nexo, la conexión que hay entre el entrenador con el veterinario diagramar un poco para obtener los buenos resultados y cuidar la salud del animal es diagramar un poco el tema de los tratamientos y bueno, el estar aquí en Córdoba y tener una farmacia completísima permite adaptar a la necesidad justamente de cada animal lo que ese animal requiere Sí, realmente los resultados de FABET se han visto a lo largo del año porque los caballeros que utilizan tu producto se han impuesto en varias competencias así que bueno, me imagino que un orgullo grande para ustedes también eso, ¿no? Sí, gracias a Dios tenemos el apoyo que es importantísimo de gente que trabaja con ciencia hemos nosotros colaborado con ellos para tratar de que sus animales estén en las mejores condiciones y los resultados, bueno, de esa manera han llegado y hemos coronado un año muy, muy bueno desde el punto de vista profesional y bueno, me parece que más no se puede pedir Bueno, doctor, te felicito por este nuevo emprendimiento y que, bueno, te sigan los éxitos y que FABET siga creciendo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Ale y bueno, que la gente sepa que aquí va a encontrar un punto donde se va a sentir bien atendida, bien asesorada y más allá de eso creo que también va a obtener muy buenos crecimientos Bueno, contanos por último, ¿a dónde está ubicada físicamente la veterinaria? La veterinaria está ubicada en la avenida Noris Martínez 2838 que es a cuatro cuadras y media de prácticamente la entrada principal del hipódromo a Córdoba así que tiene un acceso muy fácil y un estacionamiento amplio, una avenida ancha muy ágil para entrar, muy ágil para poder salir nuevamente así que creo que está dentro de la comodidad de nuestros clientes Bueno, doctor, te agradezco por la invitación y bueno, gracias a todos con suerte y que esto siga creciendo Bueno, muchísimas gracias Ale nuevamente y bueno, los esperamos por la veterinaria de Ferro Gracias 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 Gracias